Se llama Bosque Nativo Y vamos a invitar a Bravo Yamuna Para que toque con nosotros Un aplauso por favor Y eso Luego viene para ustedes Urbamon Trayendo todas sus canciones Muchas gracias Un saludo para todos Cada uno En cada corazoncito Que está ahí Está el tesoro más grande Estamos muy contentos de compartir este momento Aunque sea envuelto en mucho ruido Pero igual Queremos mucho estar aquí Compartir con ustedes Esta ofrenda, esta canción que hicimos En honor a Guru Maharaj Que es un guardián de la naturaleza Por donde se le mire Nosotros aspiramos también a seguir Esa línea, ese camino Aspiramos a proteger a la madre naturaleza A amarla A respetarla Y así Y así poder vivir feliz Feliz en este mundo En este mundo pasajero Pero contento, luchando De cáncer Ni cagando Luchando Luchando, luchando, luchando Bosque Nativo Este es un estreno Absoluto Muchas gracias por compartir Nunca le hemos tocado en vivo Porque estamos muertos Y con esto nos despedimos Muchas gracias por su paciencia Por su tolerancia a los decibeles Al probo grango Por hacer el sonido Y ahí a todos Ah, pues está el disco aquí Él lo quiere Este disco es acústico Es bonito Es tranquilito Para escuchar en la casa Compartir con los amigos Eso Por eso no piden al probo Dano Él lo va a andar trayendo Bueno, presento aquí a Ricardo Él viene de Melipiña Venía a compartir con ustedes El probo Yita Krishna Que es una guitarra El probo Yamona Y mi nombre es Caneya Das Muy feliz de estar con ustedes Y como nos despedimos Eso No es algo que nos despedimos Más que ser como pobre Pobre pero honrado No como los empresarios No como las multinacionales Que se vayan las multinacionales Que se vayan los Estos capitales extranjeros Que disfrazan El apoyo a la cultura El apoyo a la educación Destruyendo la tierra Secando ríos Haciendo Y los tipos después vienen Y financian una exposición O algún artista Que no tiene Que no tiene mucha Como se dice esto Resistencia a la plata Y financiado por Minera La Escondida Que está secando los ríos Y ahí Todos contentos Con su plata Pero nosotros No queremos su plata Porque tampoco Nos la van a dar A nosotros tampoco Porque no queremos Trabajar con ellos Y vuelta No mensaje de resistencia Vamos Es el latido Profundo y grave Libre aullido Retransmisión Pulso de la cordillera Los que tengo el sagrado son Resistencia a la transmisión Me adentro una de mi foco, me rompé en mi corazón Tengo que no pedirle piso, nada sé de lo que piso En una hoja, en una bolita, siento que no la voy a ver Que me da la bienvenida, a una lección para la vida La humedad es la espesura, aumenta la temperatura Y yo tengo la fresura, de adorar tu hermosura Un segundo de costura, me dio la fresura Necesito agradecerte, que te enseñe a querer No se nada, no, 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 no No se nada, no, 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 no u Randy Posee las cosas, me lo veo dd Me dándome esa vida, tú sabes tus flores, tú ramas Te hará,Tenta lo que llamo cantan que nos hagan más, yo no entiendo lo que pienso, el hombre cuando te tala, dame la fuerza y me mueve, para comprenderlo bien, hoy en tus bellos parajes, comienza mi aprendizaje, a su poder, lo grande que es, de respiración, antiguo mensaje, de circulación, como él me escuchó, yo ligo también, el hombre respira, el bosque respira, y como transpiras, transpiras también, tu aliento alimenta, al árbol de quien, su aliento es el viento, lo que hace que ser, y hoy te puedes superar, la belleza de tus cielos, que siguen los montes por los ángeles, que siguen los montes por los ángeles, que siguen los montes por los ángeles, y esa electricidad, de los árboles antenas, al ser oír sus altos brazos, la corriente radical, con que nacimos. Maestra dios, tu aliento, los ángeles, que siguen los ángeles, que siguen los ángeles, a su poder, lo que siguen los ángeles, que siguen los ángeles, que siguen los ángeles, A quererte, cuando te gusta el colectura, en el medio de la miradora Te siento agradecerte, que me enseñes a quererte What can I do? 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 Muchas gracias, buenas noches, gracias por lo que ha hecho ustedes Ojalá que se hagan más contentos que ustedes este día Gracias Mangala Mangala